Quiero invitarte a que regales esta canción a la mujer más linda del mundo Yo soy Luis Peña Y voy a dedicar esta canción a mi madre con mucho cariño Para ti mamá Desde aquella tarde que te dejé con los ojos tristes Llegué en busca de mis sueños, dije pronto volveré Un ataque de dolor yo sentí dentro de mi alma Al ver que un alabrí más triste es tus magías rozaban Te dije no llores mamita te quiero porque pronto volveré Eres el motivo, el motor que me impulsa a los sueños que quiero cumplir Seca tus lágrimas mamita no llores te juro que volveré Tu llanto es mi llanto y si tú estás triste yo muy triste me voy de aquí Para ti con amor mamá Esta canción con todo el amor del mundo Solo para ti Porque te amo mamá Ya pasó más de dos años desde aquella despedida Y sin darnos cuenta nuevamente es día de la madre Hoy es el día en que más extraño tus abrazos Otra navidad sin ti me llena de nostalgia No sabes lo mucho que tú me haces falta No es tan fácil vivir lejos de ti Tú eres el motivo, el motor que me impulsa a los sueños que quiero cumplir Madrecita mía yo te llevo en el alma y te juro que pronto volveré Eres el motivo, el motor que me impulsa a los sueños que quiero cumplir Porque eres el motivo más grande que tengo en la vida mamá Gracias por todos tus consejos, tus enseñanzas Las llevo siempre presentes en mi vida, en mi mente, en mi corazón Y aunque miles de kilómetros nos separen Tú sabes que siempre vives sin mí Y te amo con todas las fuerzas de mi alma Y que eres la mujer de mi vida mamá